Vamos a ver la tele esa del INNE ¿Qué? ¿Esta empezó? ¿Y es un programa de mierda? Odiamos esa mierda de caricatura de Cartoon Network Ya se tenemos una idiota Vamos a cancelar Ya llegamos al estudio para cancelarlo Ya lo cancelamos Madeleine y Sadeleine Ya los vi que cancelaron Ya estás castigado por dos años